Que Dios quiero mi quer, que mi quer mande y empora, y por eso ya no sé, o que será de mi amor. Paso las noches meditando, que viviendo mi castigo, mi cuarto de saudades, soledad mora conmigo. Por donde anda aquel mi quer, que hizo mi quer, donde andará, que será allí suas vidas, da mi vida o que será. No soy capaz de ser feliz, nos brazos de un amor cualquier, ay si una fuese a otra, que yo amo tanto y no me quer. Que Dios quiero mi quer, que mi quer mande y empora, y por eso ya no sé, o que será de mi amor. Paso las noches meditando, que viviendo mi castigo, mi cuarto de saudades, soledad mora conmigo. Por donde anda aquel mi quer, que hizo mi quer, donde andará, hacia una fuese a otra, a otra. La mi vida o que será. No soy capaz de ser feliz, nos brazos de un amor cualquier, a si una fuese a otra, que no me ama y no me quer.